Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Amazon Spider-Man. En esta ocasión vamos a traer el capítulo número 98. Y como verán, ayer se quedó muy emocionante el capítulo porque el Duende Verde ya recuperó la memoria a Norman Osborn y ahora va a ser un problema para Spidey. Y pues vamos a ver qué aventura o tragedia le pasó hoy a Spidey. Y ya sabes, si te gusta el canal, suscríbete, dale like. Si tienes alguna duda o comentario, compártelo aquí en mi caja de comentarios. Y yo con gusto te responderé. Ya sabes, si eres nuevo, suscríbete y ya, con todo gusto. Bueno, sin más que decir, empecemos. Pues ahí tienen el capítulo. Ahí está otra vez Spidey contra el Duende que va a ser una gran pelea. Y vamos a ver cómo se llama el capítulo. Se llama En las garras del Duende. Vamos a ver qué pasa. Está volviendo a ocurrir. Como vimos en el número anterior, Norman Osborn, el rico empresario químico que acaba de ofrecerle un trabajo a media jornada a Peter Parker, ha regresado a su identidad mortífera y maligna, el Duende Verde. Y cuando Spiderman y él se encuentran, una vez más, el Duende, quien da el primer golpe. Entremétese con la acción, el drama y la tensión que han convertido a Spidey en el personaje más popular de todos. ¡Uf! Está loco. Es más peligroso que nunca. ¡Uf! No puedo dejar que escape, pase lo que pase. Esto lo detendrá. ¡Oh! Intentas destruirme en el acto, ¿eh? O no, olvidé las armas de su bolsa del Duende. Esta calabacita debería proporcionarte diversión. Y cuando la haya quitado su taponcito... ¡Uf! Sí, es un explosivo. Y también te afecta a ti. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Veo un montón de Duendes. ¡Oh, no! Todo me da vueltas. Es el vapor del gas. ¡Uf! Debí haber contenido el aliento. Debiste haber sabido que el Duende no utiliza algo tan vulgar como explosivos. ¡Uf! Y cuando puedo usarlo, gas alucinógeno. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero esta vez... Pero esta habitación vacía no es elegante. Te esperaré afuera. Seguro que no me decepcionas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! El gas me ha debilitado. ¡He sentido ese golpe! ¡Uf! Tengo que perseguirlo. Y lo sabe. De todos los enemigos con los que he combatido, él es el único que conoce mi verdad... mi verdadera identidad. Y tal vez pueda cogerlo por sorpresa. Si llego desde arriba por la pared. ¡Oh! 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 Necio, no contabas con mi buberán Duende, eh! Pero ese es solo el principio. Y no me hagas esperar. ¡Ay, mucho más! ¡Uf! Siempre un paso por delante. ¡Uf! ¡Uf! Hemos luchado tantas veces que el pasado que puede adivinar mis movimientos. Pero tengo que seguirlo. Y tengo que ser más listo. Como sea. ¡Vamos, Parker! No me gusta esperar. Ahora lo veo. Cerca de ese tejado de arriba. Me provoca usando mi nombre para ponerme nervioso. ¡Uf! ¡Uf! Duende, escúchame. Tenemos que hablar. Estás enfermo. Y quiero ayudarte. Bien. Yo también quiero ayudarte. A llegar a tu tumba. ¡Brum! ¡Uf! Es inútil. Ahora no se puede razonar con él. ¡Uf! ¡Guau! Esa calabaza aturdiéndome casi me acierta. ¡Brum! ¡Uf! Y se lanza sobre mí. ¡Uf! Tengo que saltar hacia atrás. ¿Por qué te molestarse, Parker? ¿Sabes que estás perdido? ¿Por qué se muestra tan confiado? ¿Qué sabe él que yo no sé? ¡Fsh! ¡Fsh! ¿Mmm? ¿Crees que aún puedes detenerme con tu red, eh? ¡Idiota! ¡Brum! ¡Uf! Ese moverán ha cortado mi telaraña. ¡Me caigo! ¡Uf! ¡Lanza calabazas aturdidoras! ¡Uf! Quiere desequilibrarme para que yo no pueda ponerme a salvo. ¡Uf! ¡Feliz enterrizaje, te pram, te pramuros! ¡Brum! ¿Sabía que no podías perder? Siempre me tuviste miedo y siempre dudaste en el momento crucial. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Por eso está tan confiado. ¡Uf! Como intenté no hacerle daño, cree que tenía miedo. ¡Fsh! ¡Fsh! No conoce la verdadera razón. Sé que no es culpa suya. Tiene una lesión cerebral. Está mal. Además, es el padre de... El padre de mi mejor amigo. ¡Fsh! ¡Mmm! El padre de Harry. No quería ser el duende verde. De hecho, cuando está bien, Osborne ni siquiera sabe quién es el duende. Pero ahora, tengo que preocuparme de otras cosas. Y no puedo dejarlo libre, si sabe quién soy. Pero está demasiado alucinado como para atender a razones. Y cómo lo detengo. ¡Fsh! ¡Fsh! ¡Sin matarlo! ¿Mmm? ¿Quieres más de lo mismo, Parker? Duende, tienes que escucharme. Yo no soy tu enemigo. Quiero ayudarte. Vale, vale. Afloja tu fresa. ¿Mmm? Ah, gracias, imbécil. Pero ahora puedo cegarte con mi chorro de chispa. ¡Fsh! ¡Oh! Tiene un arma para todo. ¡Uy! No veo. Es como si tuviera mil ruedas girando en mi cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¿Esta vez estás listo? ¡Uf! No puedo concentrarme. ¡Uf! ¿Dónde estoy? ¡Uf! Me he agarrado de algo. ¡Uf! Pero... Una cornisa. Eso ha detenido mi caída. ¡Uf! Me quedaré aquí hasta que me despeje. ¡Uf! El mareo. Se me está pasando. ¡Mmm! Desapareció. Debe de haber caído hacia la muerte. Pues buen viaje. Su maldita presa casi acaba conmigo. Pero ahora soy libre para seguir mi destino. Con Spider me han vencido. ¡El duende supremo! ¡Ja, ja, 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 ja! Está demasiado lejos. Mi telaraya no llegará hacia él. Y va demasiado rápido como para alcanzarlo. Así que ha ganado el primer asalto. Pero eso no es lo peor. El gran problema es... ¿Qué hago ahora? Supongamos que regresa a su despacho y se convierte en Orban Osborne. No puede interrumpir y atacar a un empresario respetable. Pero sabe quién soy. ¿Y cómo puedo protegerme? ¿Cómo protejo mi identidad secreta? ¿Cómo? Cuando Wayne perdió a su padre, culpó a Spider-Man de su muerte. Wayne. ¿Qué es todo para mí? Y ahora tengo que silenciar al padre de mi mejor amigo y más íntimo. Pero, ¿y si le ocurriera algo, algo fatal? ¿Es que siempre debo provocar la tragedia a aquellos a los que más quiero? Desde que obtuve mi poder aránguido, siempre he querido usarlo para hacer el bien. He intentado usarlo para hacer el bien. Pero siempre sale algo mal. O puede que me engañe a mí mismo. Puede que siempre hayas sido demasiado egoísta. Que siempre hayas estado demasiado obcegado en mis propios problemas. Y tal vez por eso perdiera a Wayne. ¡Rayos! Tengo que dejar de pensar como un perdedor. Pero, siempre sintiendo lástima por mí mismo. Y he librado batallas en toda mi vida. Y siempre he vencido. Y no voy a rendirme ahora. Mientras el duende crea que estoy muerto, no se molestará en intentar revelar mi identidad. Así que, si no me ve, me irá bien un tiempo. Y lo principal es que no me entre el pánico. Y tengo que calmarme. He estado en apuros antes y debería estar acostumbrado. Así que tranquilo, Pete. Ahí está Harry. Bueno, bueno. ¿Cómo está el gran amante americano? Pero, oh no, está dolido. Debe ser por MJ. ¡Qué gran amigo eres, Pete! ¡Tirándome los tejos a Mary Jane! Vamos, Harry. ¿Yo qué te he hecho? Pues, ella coqueteó con Pete en el número anterior, por si no lo sabías. ¡Nada, nada! Es que olvidar que supuestamente salía conmigo. ¿O es que no lo sabías? Oye, Harry. Estás haciendo una montaña en un grano de arena. Entre Mary Jane y yo no hay nada. Y tú lo sabes. Sí, pues, que alguien se lo diga. En mi opinión, solo quería ponerte celoso. ¡Ah, da igual! Estoy harto de hablar de ello. ¿Qué te pasa, Harry? Nunca te había visto tan tembloroso. Estoy bien. Necesito algo para mi jaqueca. Y para dormir. ¿Desde cuándo tomas pastillas? ¿Nunca? ¿No te gusta? Pues, qué lástima. Oye, Harry. ¿Te estás bosqueando por nada? Si es Mary Jane lo que te preocupa... ¿Quién está preocupado? ¡Piérdete! ¡Vale! Cuando te necesite un confesor, te llamaré. ¿Cuántas pastillas has tomado, Harry? ¿Qué pasa? ¿Y quién lleva la cuenta? Harry, yo... Es inútil. Ha caído como un tronco. Ahora que lo pienso, siempre ha tenido muchos frascos en su botequín. ¿Pastillas para estar despierto? ¿Para relajarse? ¿Y para dormir? Eso es lo malo de esas guarrerías. ¿Alguien como Harry llega a depender de ellas? Bueno, será mejor que lo deje dormir. ¿Por qué es tan débil Harry? Todo le va a favor. Tiene piso, coche y un padre que no le niega nada. Un padre. Casi se me olvida. Me preocupo por Harry mientras el duende sigue ahí afuera. A la mañana siguiente... ¡Hola, héroes! ¡Anímate, Harry! Es Mary Jane. Ahora puedes arreglar las cosas. Sí, eso depende de ella. Hola, Harry. Me molan las cadenas que lleva Steve. ¿De dónde la has sacado? O no, otra vez. Me la regaló Gwen. Escúchame bien. Sabes muy bien lo que Harry siente por ti, ¿eh? ¿Y de qué vas? Es una larga historia. ¿Quieres oírla? Mientras Peter trata en vano de cortar... ¡Ey, Osborn, espera un momento! Lo he visto todo. Tío, ese pava te está maltratando. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué más da? Soy tu amigo, colega. Ha pasado lo mismo y sé cómo te sientes y sé cómo evitarlo. Tengo algo que te hará olvidarte de esa pava. Algo que te hará sentir como el rey del mundo. Odio ver que un tío la pasa mal. Así que te voy a hacer un gran favor, colega. Este género es nuevo y no es fácil de conseguir. Pero para alguien que lo necesita como tú... Déjame ver qué son. No aceptes mi palabra sin más Osborn. Pruébalas y nada volverá a molestarte. ¿Cualquier cosa? ¿Con tal de quitarmela de la cabeza? Claro, chaval. Claro, sé cómo te sientes. Hoy en día todo el mundo tiene mil problemas. Pero este material que tengo te viene como pintado. ¿Qué te parece? Vale, vale. Encantado de hacer negocios contigo, Osborn. Nos vemos. Oh, esta es la primera y lo que va a ver. No voy a engañarme. Sí, eso dicen todos. Mientras, rayos, no encuentro a Harry por ningún lado. Probablemente ahora está más alterado que nunca después del numerito de Mary Jane. No sé por qué aguanta a mí siempre fiel. Bueno, ya me preocuparé luego por eso. Ahora tengo algo que hacer. Los periódicos de la mañana han publicado que hubo una misteriosa ola de asaltos en toda la ciudad anoche. Y eso solo significa una cosa. El duende verde está empezando a divertirse. Y a menos que lo encuentre, a saber qué puede pasar. Pero no suele pasársela a la luz del día. Así que solo puede hacer una cosa. Probaré en el despacho de Osborn. Le proporcionaré el escondite perfecto hasta la caída de la noche. Pero parece que hoy no ha venido. Puede que su secretaria sepa dónde está. Ya que estoy aquí, vale la pena intentarlo. Sabe que voy a trabajar a media jornada. Así que será fácil preguntarle. Buenos días, quería ver al señor Osborn. Lo siento, Peter, pero no ha venido. Y no sabemos de él desde el domingo. Le dejo luego un mensaje. No, no, no se molesten decirle que he venido. Será mejor que me crea muerto. ¿Hacia el final del día? Mary Jane, espera. Vaya, vaya, qué alegres. Sonamos tan pronto. Claro, cariño. Y decidí olvidar y perdonar. ¿Tú has sucedido perdonarme a mí? Justo hace el día genial. Y me parece pletórico. Y todavía eres mi chica, ¿verdad? Falso, tío. Siempre has estado bien para echar unas risas, Harry. Pero no te lo creas mucho. Yo no soy de nadie. Más que de mí misma, y así es como me gusta. Nos vemos, risitos. Bye. Me lo había dicho bien claro. No significó nada para ella. Pero antes de que Parker rompiera con Wayne, era distinto. Por su culpa. Y minutos después, buf, cuando oí la puerta a ver de golpe, pensé que podía ser el duende. Estoy histérico. Estará satisfecho. ¿De qué quieres decir, Harry? ¿Sabes qué quiero decir? Mary Jane me ha dado la puerta por ti. Te has equivocado, amigo. Y estoy harto de ser tu cabeza de turco. Tengo mis propios problemas. Y si no puedes conservar a una chica, no me culpes a mí. Dí lo que quieras. Y estoy harto de ti. ¡Aire, listillo! Y ya te estás mudando. Oh, Harry. No quise decir eso. Está trastornado. Nunca lo había visto así. Y tiene unos altibajos. Si estará volviendo irracional, pero no se da cuenta. Vale, Harry. ¿Qué es lo que quieres? No, no. No es lo que yo quiero. No me ayudará en nada. Que te vayas. No me la devolverá. Oh, no sé lo que quiero, Pete. Nunca me sentí así. Oye, Harry. ¿Por qué no te olvidas de Mary Jane un rato? Y piensas en ti mismo. Voy a llamar al Dr. Broadway. Pareces enfermo. No, nada de médicos. Me pondré bien. Es que estoy cansado de tanto estudiar, nada más. Entonces me largo un rato. Intenta descansar. Por fin se marcha. En cuanto oiga cerrarse la puerta. ¡Uf! Ya está. Ya se fue. ¿Dónde he puesto esos frascos? ¡Aquí están! Es todo lo que necesito para volverme a sentirme en plena forma. ¡Uf! Ahora voy a echarme un ratito. A medida que pasan los minutos, fui un idiota. Y por ir al despacho de Osborne, si su secretaria le dice que he estado ahí, le hemos liado. Nada le impedirá revelar mi identidad secreta, excepto un posible haz bajo la manga. Sabe que yo también puedo contarle al mundo quién es el duende. Así que estamos empatados. Pero no debo olvidar que el duende está loco. ¡Uf! ¡Uf! No puedo contar con razonar, con él siguiendo la lógica. Es capaz de cualquier cosa, de lo que sea. Por eso debo seguir buscando, hasta encontrarlo. Pero aunque recorre la ciudad con velocidad, cegadora hora tras hora, ¡Uf! ¡Uf! Es inútil. Ni rastro de él. Pero será mejor que vuelva. Pero la atención me está volviendo loco. Tal vez sea lo que eso quiera, o lo que quiere el duende. Seguro que Harry ya está dormido. No quiero que sepa que he estado fuera toda la noche. Pero Peter Parker es la menor preocupación de Harry Oswald. ¡Nunca me he sentido así antes! Es como si me ahogara. Como si me muriera por dentro. Pero nada parece real. ¡Nada firme! ¡Las pastillas! ¡Deben ser las pastillas! ¡Me están sacando de quicio! ¡Harry! ¿Qué le ha ocurrido? ¡Algo malo! ¡No debí marcharme! ¡Ni dejarlo solo! ¡Harry! ¡Despierta, Harry! ¡Me oyes! ¡Pit! Estoy... ¡Ayúdame! ¡Estoy enfermo! ¡Claro, Harry! No te preocupes, colega. Llamaré al médico. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa risa. Y junto a mi ventana, suena como... ¡El duende! ¿Pensaste que no te encontraría, Parker? ¿Creías que el duende verde dejaría que Spider-Man viviera? ¡Ja, ja, 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 ja! Y a continuación, ¡El poder del duende! Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el cómic de hoy? Pues como verán, apenas empieza la lucha entre el duende verde y Spider-Man, pero ahorita, pues nos encontramos en un grave problema, puesto que Harry Osborn está metido en drogas, y... pues... ¿Qué pasará mañana? ¿Qué batalla se librará entre Spider-Man y el duende verde? Pues ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo con tus redes sociales, y ya sabes, cualquier duda, pregunta o comentario, déjame en la caja, y yo con gusto te responderé, o si quieres apoyo, ya sabes, cuenta conmigo. Tu amigable vecino, George Castillo, te lo va a agradecer mucho, y le mando muchos saludos a todos mis subs. Y también aprovecho para decirle que, como ya se acerca el capítulo 100, voy a hacer un especial para los nuevos subs, que si no se saben toda la historia de estos 100 cómics, voy a hacer una recapitulación rapidito de estos 100 capítulos, lo más importante para que, si los que ya no quieran leer desde el principio, y quieran ver cómo ha sido la historia de Spidey, de Spider-Man y de Peter Parker, pues se lo diré. Pues bueno, sin más que nada, me despido, gracias por confiar en el canal, y pues les agradezco infinitamente, y les estoy muy agradecido, porque, pues ahí vamos, el canal va creciendo día a día, y eso no fuera posible gracias a ustedes. Bueno, sin más que decir, te deseo buenos días, buenas tardes, o buenas noches, donde quiera que te encuentres leyendo este cómic, y ya sabes, larga vida el cómic, y nos vemos en el próximo capítulo, o sea mañana. Adiós, bye, nos vemos, saludos a todos. Adiós.